Amigos y amigas de Demilente TV, el personaje, ¿cómo les decía? El personaje, Carolina Carolina Socol, bienvenida a Demilente TV. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenida a Colombia, ¿no? Ay, sí, soy feliz, vengo llegando de varios viajes, pero tengo una energía increíble, todavía sigo, estoy feliz acá en Colombia. Tres en una. ¿Quién es Carolina? ¿De dónde viene? ¿Y para dónde va? Bueno, primero muchas gracias a todos y muchas gracias a ti por esta oportunidad. Como te digo, yo soy chilena, vivo en Miami, estoy casada con uno de los abogados más prestigiosos de Estados Unidos, Fernando Socol, que hacemos todo lo que son visas e inversiones para la gente que quiere vivir en los Estados Unidos. ¿Ok? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy acá? Porque obviamente van a dar un premio al liderazgo de la mujer, ¿ok? Que eso es muy importante para mí y para toda la trayectoria y lo que estoy haciendo. Te comento, yo estoy en un proyecto muy lindo, yo tengo muchas fundaciones, pero ahora me voy a casar con una fundación que me tiene el corazón amplio, lleno de energía y de cosas positivas para poder lograr mi objetivo. ¿Cuál es mi proyecto? Esta fundación se llama Salvando niños del mundo, ¿ok? Es una fundación, obviamente, una OMG, sin fines de lucro, que se trata de sacar a los niños de la calle y darles un lugar digno para vivir. ¿Cómo es este proyecto? Este proyecto es, estoy viviendo, porque vengo de Argentina, porque estoy haciendo este proyecto en Chile, en Argentina, en Colombia, en México y también voy a ir a República Dominicana, que son los países que son los países que más pobreza y más abuso sexual contra los niños, niños con droga. Hay, digamos, en todos, son los países que más tienen este tipo de niños que son vulnerables, ¿ok? Mi objetivo es darles una casa en la cual estoy trabajando con grandes inversionistas que me van a ayudar para poder hacerles una casa tipo, a ver, que se sientan en su casa, que no sea un hogar. Va a ser una casa donde vamos a tener gente especializada y profesionales para poder darles todo el tema de lo que es psicológico, porque estamos hablando de niños que vienen de familias de drogas, de robo, de armas, prostitución, abusos sexuales. Es un entorno que realmente a mí me parte el corazón saber... Es como si fuera un hogar de paso. Correcto. No, no va a ser de paso. La idea es darles un hogar digno, que ellos puedan dormir, bañarse, tener su desayuno, su comida, toda su alimentación. Además, sus estudios, ponerles computadoras, lo que quieran, sacarles provecho, darles una idea de vida. La vida no es la calle, no es donde ellos vivieron. Hay posibilidades y a lo mejor son niños que tienen mucho talento y están perdidos, porque no tienen un enfoque, no tienen un padre o una madre, o son niños que vienen de un abuso de drogas, de los padres que los abandonan. Entonces, eso es muy triste. Yo creo que... A ver, me dijeron, Estados Unidos, sí. ¿Sabes qué? Yo empecé esto en Estados Unidos, va a ser la madre en Estados Unidos, porque la madre de Estados Unidos va a ser la que va a hacer las donaciones a diferentes países. Pero ¿por qué no en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos no necesita esta ayuda. Hay ayuda para todos estos tipos de niños, hay albergues, hay enfermeras, hay doctores, hay educadores, hay psiquiatras, hay psicólogos. Tenemos todo para estos niños. Y además que los llevan a este tipo de hogares, de casas hogares, para rehabilitarlos. Y completamente eso lo da, obviamente, el gobierno de Estados Unidos. Lamentablemente en nuestros países esto no sucede. Hay mucha pobreza y son niños que no tienen por qué estar viviendo las situaciones de calle. Prostitución. He visto en México niñitas de seis años que las están subiendo a un auto. Entonces eso es algo, a mí como mamá y abuela, porque yo soy madre de tres hijos y ahora me doy el tiempo de poder lograr hacer esto, que mis hijos están grandes. Y puedo dedicar mi tiempo a este objetivo que es poder ayudarlos, sacarlos de todo lo que es la vida, la prostitución, las armas, la delincuencia. Va a ser difícil. Sabemos que es una etapa muy difícil porque no tienen los principios. Son niños que nacieron y quedaron como animalitos y se criaron en las calles. A raíz de lo que hemos conversado, la presencia suya aquí en Bogotá en el Foro Internacional de Liderazgo 2024, se debe a eso, a su trayectoria y está nominada para algo especial. Sí, exactamente, por mi labor y por mi ayuda al prójimo, porque no solamente es esta fundación. Yo, como te decía, mi esposo es un abogado de migración y tenemos una fundación que ayudamos que se llama DACA MAM. El DACA no es un proyecto, sino que es una ley que dio el presidente Obama para los niños que entraron ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que entran con los padres por la frontera y todo, entonces Obama, cuando estaba el gobierno de Obama, les dio esta ley en la cual los hizo que ellos tengan un estatus legal en Estados Unidos. Que pueden estudiar, pueden trabajar, pueden ir a la universidad y pagan exactamente igual como un niño americano. Entonces, todo esto, lo que nosotros estamos, digamos, desde 2017, estoy trabajando con esto, hemos logrado, ¿y qué hacemos? A veces hay niños que, chicos que no pueden renovar sus papeles, porque cada dos años hay que hacer una renovación sobre eso. Y no lo pueden, entonces nosotros lo hacemos gratuitamente en el estudio Socol, hacemos toda esa renovación gratuitamente. Además, hay niños que no lo han hecho por uno, dos, tres años y ya están en deportación. Entonces, el estudio de Fernando Socol los saca de deportación, obviamente todo es gratuito, no les cobramos absolutamente nada. Entonces, de ahí viene todo este flujo que me fue dando, ayudando a las mujeres, he ido ayudando a diferentes países, en República Dominicana también, a la mujer maltratada, a la mujer que el marido la golpea, o de maridos alcohólicos, que tiene su autoestima muy baja. Entonces, le estamos dando una oportunidad de vida. Eso es muy importante, una oportunidad de vida, porque todo el mundo merece la segunda oportunidad. Absolutamente, por eso mismo, yo soy sobreviviente de cáncer, tuve breast cáncer, que es al seno, y también para mí fue una oportunidad de una nueva vida, y dije, bueno, con esto tengo que cambiar y hacer cosas diferentes. Yo también he hecho cositas así, porque el man que está arriba, ese man me ha devolvido de una patada. ¿De? Lo que es que a mí me dio COVID. Imagínese. Yo estuve, mejor dicho, 15 días en clínica, y otros 15 porque se me estalló el pulmón después, y eso fue un mes, un proceso. Bueno, que estar agradecido. Llegué allá, y esa man ya dijo, ¿qué haces aquí? Y estoy aquí gracias a muchas circunstancias. No, pero eso es muy importante, porque hay que dar gracias a Dios. Claro, claro. En circunstancias, por ejemplo, de que personas estén en los Estados Unidos, hayan ingresado, digamos, de un modo... ¿Ilegal? No, en un aspecto puede ser, y fuera de eso que ha entrado normalmente con algún tipo de visa, pero en el transcurso del caminar allá, pues se quedaron, y tuvieron dos hijos, y tuvieron el esposo que está desde otra nacionalidad, etcétera. ¿Eso para qué nacionalidades aplica la ayuda? ¿O qué deben hacer esas personas que en un momento dado se asustan, entre comillas, con tantas leyes que saca Estados Unidos que dicen extranjeros fuera? El inmigrante. Todo eso. ¿Cómo es el proceso de esas personas? Bueno, a ver, esta ley comenzó en el 2017, que salió por Obama, digamos, que fue el Dreamer, que se llama Dreamer, que es para los chicos que entraron indocumentados al país con sus padres. Porque un niño que nace en Estados Unidos, puede ser los dos, podemos ser los papás, pero nuestro hijo nació en Estados Unidos y ya ciudadano-americano. Pero... Los niños. Los niños. Pero la mamá que no... No hay nada todavía para él. Hasta que el hijo cumpla 21 años, que el hijo lo puede pedir siendo americano. Pero no hay ninguna solución para los padres o para la gente que entró y se quedó ilegalmente en el país. O sea, hay un proceso de visa que entran legalmente al país que son de seis meses. En esos seis meses tienes que ver la posibilidad de hacer un negocio en marcha para una visa o una habilidad extraordinaria, dependiendo tu perfil. O sea, a lo mejor eres un genio, una eminencia, que puedes hacer una visa de habilidad extraordinaria. Eso es un brincar en la tarjeta verde que le dice. Entonces, hay mucho potencial, hay muchas cosas que a veces la gente está desinformada con esto. ¿Me entiendes? Entonces, dices, ah, no, yo voy y me caso. No. Sí, que es la solución. Le pago a ellos y me caso. No, corazón. A lo mejor, 10, 15 años atrás era fácil. Ahora no. Si tú te casas, te investigan todo. Y ahí es como un arma de doble filo. Entonces, obviamente, todas las familias que llegan legalmente a los Estados Unidos, si tienen la opción y la posibilidad de hacer las cosas legales por sus hijos, que los hagan. En esa situación, por ejemplo, yo había escuchado, pues creo que fue al año pasado, que Estados Unidos había sacado algo, como una ley, algo así, de que los inmigrantes que están, pues, sin documentos y que se hayan portado bien durante no sé cuántos años, que no hayan tenido ningún problema, podían aplicar para una visa. No sé hasta qué punto es eso. Fueron, a ver, obviamente son proyectos. Te fijas, son proyectos que también que a los papás de los niños de acá, también, que si los niños tienen esta, este, Dream Man, tienen este proyecto, digamos, esta visa para estar legalmente en los Estados Unidos, también se habló sobre esto para que los padres también pudieran tener una documentación legal, ya que los hijos los tienen para los padres. Pero, lamentablemente, pasó esto, pasó al Senado, y no tenemos respuesta. O sea, no hay absolutamente nada que te diga un ilegal puede ser legal ahora. Ahora, hay asilos políticos, pero, por ejemplo, Venezuela está haciendo muchos asilos, pero es un alma de doble filo, porque si te lo niegan, te tienes que ir. Ya no hay ninguna seguridad de que te lo van a dar. Y para hacer un asilo político tienen que tener un caso realmente que se demuestre que están arrancándose de su país porque los van a matar, pero necesitan pruebas. Por ejemplo, Venezuela se fueron todos con asilo político, pero tienen, eso no es así, o sea, no todos van a calificar. Hay que demostrarle al gobierno, a través del abogado, de qué manera y por qué se mudaron, y por qué están allá, por qué salieron de sus países. Entonces, no es algo tan, ay, no hago un asilo político. No, señor, está haciendo las cosas mal. Te van a dar un permiso de trabajo y te van a dar un número de socios para que tú puedas trabajar y estar en ese periodo. Ahora, está tan lento después de pandemia, que está todo tan lento, las citas, que por lo menos te dura ocho años, que tú estás con un propósito, estás legal en el país, pero no puedes salir del país. Más o menos a que te den la cita para ver si te la aprueban o no te la aprueban, es un laxo de cinco a ocho años. Después de pandemia, todo se alargó, entonces está todo mucho más lento. Entonces, por ese periodo, tienes un permiso de trabajo y, bueno, puedes manejar tranquilo, tus hijos pueden ir a la escuela, pueden ir a la universidad sin ningún problema, pero si no te lo aprueban, todo se va y te tienes que devolver. Tienen que ser casos realmente reales. Amigas y amigos de Mi Lente TV, ahí hemos conocido y estamos conociendo algo especial. De pronto desconocido para algunos, conocidos para otros. Señora Carolina, en referente a todo esto de su experiencia de vida, profesional y personal, hay niños, niñas y jóvenes que nos están viendo o que nos pueden llegar a ver. Un mensaje para aquellas personas que vienen ahí. Bueno, que los niños, que por lo menos, obviamente que yo como madre y como abuela, porque tengo un nieto de cinco años y tengo ya tres hijos grandes ya profesionales, gracias a Dios la más chica que está estudiando los últimos años. Bueno, el mejor consejo es que traten de pensar hacia un futuro, que no se junten con la gente que no les va a dar ningún, nada positivo. O sea, traten de juntarse con las personas. Si tienes un amigo que le va bien en el colegio y otro que le va mal en el colegio, que está haciendo problemas en el colegio, ándate con el amigo que le va a ir bien en el colegio, porque te va a dar esa energía para que tú también sigas a ese como líder. Pero sigue a estos líderes, a los líderes positivos, que te van a llevar a algo positivo. Y de ahí vas a aprender todo lo que es responsabilidad, vas a ver qué es lo que tú quieres hacer, vas a querer estudiar, se te van a abrir un campo de posibilidades, pero no se metan con la gente equivocada. Yo sé que a veces es más fácil tomar una pistola y robarte la plata y tener plata. Pero el futuro que tú tienes o es preso, muerto o en droga tirado en la cara. O sea, no tiene ningún futuro. No hay futuro, no hay futuro. Entonces, piénsenlo bien, hay mucho futuro. Después van a tener una disciplina, con disciplina, porque igual hay profesionales, si hay un profesional que no es disciplinado, no le va a ir bien. Tan simple como eso. Entonces, obviamente, tienen que buscar a los líderes que les vaya bien positivamente. No se junten con la gente de la calle. Apóyenlo por último. Si tienen, traten de sacarlos y si tienen buenos sentimientos y pensar que quieren algo importante en la vida, es muy importante que también le den la mano al necesitado. Vamos, caminemos juntos y logremos algo lindo en la vida. Porque hay una cantidad de oportunidades para los niños impresionantes. Hay mucho talento. Mucho talento y grandes oportunidades. Señora Carolina, en todas las actividades, lo primordial o importante es la puntualidad. Me imagino yo. Y se cree que es así. Correcto. ¿Qué opina usted de ser puntual o impuntual? Porque hay veces que se pierden grandes amores. O inclusive grandes negocios. Así. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, para mí la puntualidad es primordial. Si yo voy a un lugar y tengo una... Yo soy puntual. Si tú me dices a las 7, yo por eso te decía ahora, yo estoy saliendo, tratar de llegar 5 para las 7. ¿Ok? Porque eso quiere decir que mi persona es una persona que tiene, que está organizada, que es disciplinada y tiene una puntualidad. Ahora, el que es impuntual, me pasa a veces con mis hijos, me pasaba cuando eran, que me costaba sacarlos de la cama para ir a la escuela y todo eso. Siempre les decía, así no van a llegar a ningún lado. Si entras a las 8, llegas 5 para las 8. No llega a las 8, es justo cuando te sonó el timbrecito y vas corriendo a la clase. Entonces, eran las grandes peleas que tenía con mis hijos. Gracias a Dios, creo que les di una buena tarea. He sido una madre muy dedicada a ellos y gracias a Dios tengo ya dos profesionales y ya la tercera ya va a ser profesional también. Me costó, porque como cualquier adolescente también, están un poquito que no saben qué estudiar y todo. Pero mira, yo le dije, estudia lo que tú crees, lo que tú te sientas, pero hace lo que tú crees que te va a ir bien y lo que tú creas que te guste. Yo no te puedo meter ni lo que yo quiero que estudies a ti, porque no lo vas a hacer con ganas. Lo vas a hacer por obligación para darme la satisfacción a mí, pero no tu satisfacción. Entonces, yo lo que quiero es que sean felices. Entonces, exacto, que ellos sean felices. Y haciendo felices, el campo se les abre para cualquier cosa. Y como el punto es la puntualidad, señora Carolina, sé que tiene un compromiso muy puntual. Y estamos como a tres minutos. Entonces, le agradezco muchísimo que esté en Demilente TV. Y pues, bienvenida a Colombia. Y pues, que regrese pronto. Absolutamente. Y que esas metas... Estoy con mi fundación, así que voy a estar viviendo por lo menos dos veces al mes. No, y cuente conmigo. Con Demilente TV... No voy a amonestar, porque de verdad que necesito mucho apoyo. México y Colombia son los países que más me están apostando con ellos. Por acá estamos para servir. Hay que andar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos y amigas de Demilente TV. Nos veremos pronto. Chao. 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 Chao.